En esta dimensión, tanta pasión cortada en la pared Cuánta dulzura iluyéndose del tiempo Cuando el suelo me escondió y sentí solo Y llores de hojas cayendo en tu huevo Otoños brillando, rodeando en tu piel Y llores de hojas cayendo en tu huevo Tanta pasión cortada en la pared Cuánta dulzura iluyéndose del tiempo Cuando el suelo me escondió y sentí solo Y llores de hojas cayendo en tu huevo 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 ¡Va!